El primer festival Dariana Dariana, este es el primer festival que se desarrolla por la Dirección de Educación, Arte y Humanidades Asuntos Estudiantiles y Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua para conmemorar el 108 aniversario luctuoso del poeta Rubén Darío Hoy la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua Unión Pico de estas Casas de Estudio Superior La Comisión de Asuntos Estudiantiles La Dirección de Educación, Arte y Humanidades Estamos haciendo este festival Dariano 2024 conmemorando el paso de la inmortalidad del Príncipe de las Letras Castellanas Rubén Darío ¿Y qué significa para nosotros como estudiantes Rubén Darío? Bueno, tenemos un espacio donde van a conocer la biografía del poeta Rubén Darío lo cual para nosotros como estudiantes, como nicaragüenses también es muy importante destacar el legado que nos dejó Rubén Darío y no solamente en Nicaragua más allá trascendió el legado de Rubén Darío por eso hoy estamos aperturando este festival Dariano 2024 un festival donde lo hemos construido desde las aulas de clase desde las aulas de clase hoy traen diferentes presentaciones culturales desde las aulas de clase traen poemas desde las aulas de clase traen esta agenda construida que vamos a compartir en este festival del día de hoy para hacer historia significa también reconocer la historia para dejar un legado como estudiante en las aulas de clase significa hacer historia y hoy estamos haciendo el futuro de la patria es la educación nosotros somos el futuro de la patria ese es nuestro lema desde la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas continuando con la agenda compartida construido de manera participativa quisiéramos invitar al grupo de danza de la Universidad BIC ¡Dice! ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Pernadena, aquella historia vivió. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Pernadena, aquella historia vivió. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Pernadena, aquella historia vivió. Esclavo de un español, que le daba cuenta al trato, y a su negra le venó. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Pernadena, aquella historia vivió. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Pernadena. 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 Luis Darío y Josefa Sarmiento, quien se había casado en León el 26 de abril de 1866. Rubén se creció con su abuela en donde pasó su niñez en la ciudad de León, creado por sus tíos, abuelos Félix y Bernardo, a quienes consideró en su infancia sus verdaderos padres. Aunque según su fe de bautismo, el primer apellido de Rubén era García. La familia paterna era conocida desde generaciones por el apellido Darío, en la pequeña población conocida todo el mundo por Don Darío. A sus hijos e hijas por los Darío. Los Darío fue así, desapareciendo el primer apellido, a punto de que mi bisabuela paterna firmaba ya Rita Darío. Llegó a adquirir valor legado. A la edad de 14 años su abuela lo llevó a Managua, donde pronto se le conoció como erudito, erudito, escritor y artista prodigio. ¿Qué poesía que poseía una superdotada memoria? ¿Gozaba de una creatividad? A la edad de 12 años publicó sus primeros poemas, La fe, Una lágrima y El desengano. En 1887 publicó tres libros de poemas, Abrojo, Canto épico, A la gloria de Chile y Rima. El año siguiente saldría Luz Azul. Todas estas obras sentarían las bases del modernismo y llamarían la atención, especialmente del escritor español Juan Valera y del uruguayo José Enrique Rodo. Regresó a Nicaragua y se casó en 1891 con Rafaela Contreras, quien moriría dos años más tarde después de tener su primer hijo. En 1892 representó a Nicaragua y a los actos de conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de América. Luego se desplazó por los Estados Unidos de Norteamérica, Chile y Francia, acabando en Argentina. En Buenos Aires trabajó para el periódico La Nación. Se desplazó a Europa en 1898 viviendo entre París y Madrid, la ciudad a la que conoció en 1900 a Francisca Sánchez, que sería su compañera hasta finales de sus días. Con ella tuvo un hijo en 1907 que nació en París. A Rubén Darío se le conoce como el padre del modernismo por los más prestigiosos escritores de España e Iberoamérica. Su obra azul fue considerado como el indicador de una nueva época en la poesía de la lengua española. Esta poesía se empeñaba en revelar la vida cotidiana mediante la lectura, con la utilización de figuras retóricas y símbolos. Una muestra de ello es Prosas Profanas, 1896-1901, donde abunda en simbolismo y en imágenes exóticas. Mezcla el amor y el arte, haciendo que este último esté por encima del primero. En prosa destaca Peregrinaciones, 1901. Darío, personal e histórico basado en la experiencia de sus viajes y instancias en países extranjeros. Rubén Darío, hijo de la literatura en la lengua española, favoreció el encuentro entre la literatura en España de ambos lados del Atlántico. Junto a Gustavo Adolfo Beiger nació la recuperación de la poesía española que acabaría en la generación del 27 y daría figuras a Juan Ramón. Entre otras obras se destacan Yo percibo una forma, Abrofos en 1887, Canto Ético a la Gloria de Chile en 1887, Rimas en 1887, Azul, una de sus grandes obras literarias en 1888, Prosas Profanas y otros poemas, Peregrinaciones, Cantos de Vida y Esperanza, El Canto Errante, Arrúsbel, Poema de Otoño, La Isla de Oro, La Vida de Rubén Darío en 1914 y La Isla de Oro en 1915 inclusiva. Su muerte se da en el año 1913, se refugió en Palma de Mallarca en medio de una gran crisis religiosa y mística hasta que en 1915 regresó a Nicaragua ya muy deteriorado por el alcohol y la enfermedad. Entonces murió el 6 de febrero de 1916. Está enterrado en la Catedral de León. Esto es todo referente a Darío. Muchísimas gracias. Gracias, Rosario. Estudiantes, autoridades que nos acompañan en este marco de eventos, docentes, trabajadores administrativos, medios de comunicación y invitados especiales que nos acompañan. Hoy es un día maravilloso, un día importante y en primer lugar quiero dar gracias a Dios por este día. Porque sin Dios no somos nadie. Unos nacen y no crecen. Unos salen y no regresan. Otros duermen y no despiertan. Por eso todos debemos de agradecer a Dios en primer lugar por el día en que amanecemos y el día que llegue el atardecer y anochecer. Hoy, Nicaragua, verdad, Nicaragua bendita y victoriosa que gracias a este buen gobierno de reconciliación, unidad nacional dirigida por el Frente Sandinista y Liberación Nacional que por ser revolucionario han estado rescatando héroes nacionales como nuestro príncipe de las letras castellanas que aportó tanto en el campo literario. Considerando como el padre el modernismo con sus obras, cantos de vida y esperanza en 1905 y en referencia fundamental para la cultura literaria del siglo XX. Que el homenaje y reconocimiento a la obra literaria que damos a Rubén Darío en el campo educativo orientado por este buen gobierno de Frente Sandinista y Liberación Nacional nos lleve a mantener vivos los ejemplos invaluables que este poeta de orgullo nacional aportó a la historia en el mundo literario. En esta decisión de reconocimiento y homenaje por parte de este gobierno revolucionario llevará a la juventud a retomar la sencillez, la sencillez, la inteligencia y la perseverancia que caracterizó a este gran poeta. Así como analizar cada uno de los mensajes que se integra en los poemas y prosas en sus obras literarias. Que si las analizamos detenidamente nos daremos cuenta que su inspiración se basó en la cotidianidad y vivencia de los nicaragüenses destacando constantemente la sangre revolucionaria, la vivencia familiar y social vividos durante sus épocas. Estamos seguros que estas prácticas de homenaje al poeta Rubén Darío a través de las semanas darianas contribuirán a mantener encendida la torcha motivadora que ha sido base fundamental para los proyectos de los poetas caribeños tanto creoles, indígenas, vizquitos, mayandas, urguas, ramatí y costeños mesbizos. Que este homenaje del tránsito a la inmortalidad de nuestro querido poeta Rubén Darío permita a los distintos niveles educativos estudiar sus legados poéticos poéticos y literarios y sus obras sigan jalando en el corazón de nuestros niños y jóvenes de nuestra linda Nicaragua y nuestra bella Costa Caribe. Estoy segura que desde la institucionalidad de la semana Dariana o Dariano, ¿verdad? Que a partir de este año ha asumido la universidad con mayores compromisos sea determinante en su paso a la inmortalidad de beneficio para muchas generaciones verdaderas. Rubén Darío nuestro orgullo nacional gracias por poner en alto esta patria pequeña pero grande en riqueza histórica y cultural sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire y defender de ti te ayudará valida pena una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los dedos y sacarlos afuera pintarse la cara con los restantes en cara en tu vida con el corazón y el mejor perderte que en tu lugar mejor entrarse a dejar de entender aunque ya hay que en los fantasios siempre está sé que en imposible se puede lograr que la tristeza algún día se irá y así sé la vida la vida cambia y a mi cara va que en mi vida que el alma vuela por cantar una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse la cara sacarlos afuera y como se puede quitarse la cara Sanar de su amor, pintarse la cara, colores de hacha En cada futuro, con el corazón, valer un chico de vivir Que solo buscar, ver el sol Pintarse la cara, colores de hacha En cada futuro, con el corazón, valer un chico de vivir Que solo buscar, ver el sol Querer que se pueda Pintarse la cara, colores de hacha En cada futuro, con el corazón, saber que se puede Pintarse la cara, colores de hacha En cada futuro, con el corazón, saber que se puede Querer, querer que se pueda Pintarse la cara, colores de hacha En cada futuro, con el corazón, saber que se puede Querer que se pueda Pintarse la cara, colores de hacha Pintarse la cara, colores de hacha U, unión en tiempo y amor. V, vibrantes de sueños y ambición. E, eternos en espíritu y esplendor. N, nacidos para brillar con pulgón. D, 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 D. Te quiero. U, una juventud despilada brillada. De dones que nunca demoyen. De dulce y eterno regalo de la vida. Y, inmenso en su valor y esplendor. U, el bebido tesoro que brilla en la hermana. Y, la inspiración que perdura en el corazón. N, noblesa en cada lado del cerebro. O, oasis de amor y felicidad. T, talento y energía. E, entusiasmo, pasión y amor. S, sueños que crecen con anhelo y emoción. O, oportunidades que nos esperan, listos para la acción. R, resilientes y valientes, capaces de ser de salud. O, optimismo contagioso y rayando su vida. Música ¡Muertud y universo! ¡Aplausos! ¿Quién es esa chavala, alegre, querentona, como una palomita, como una gongolota? Repudieron los valles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la nicaragua, la nicaragüita. ¿Quién es esa morena de pelo suelto al viento? ¿Quién es espiga de mozote? ¿Quién es pegada al guerrillero? ¿Quién es esa cipota, tragante y transparente, con un chorrito de agua, clarito de vertiente? Repudieron los valles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la nicaragua, la nicaragüita. Repudieron los valles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la nicaragua, la nicaragüita. Es la tarde gris triste, viste el mar de Terciopelo, el cielo profundo viste de duelo. Del abismo se levanta la queja amarga, y sonora la onda cuando el viento canta y llora. Los violines de bruma saludan al sol que muere. Salmudía la blanca, blanca espuma miserere. Solamente de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Los violines de bruma saludan al sol que muere. Sonido de bruma saludan al sol. Sonido de bruma saludan al sol. Sonido de bruma saludan al sol. que lucha para la pulera pise Síguete, yguete, yguete Síguete, yguete Síguete, yguete Solo sin una pami, solo cadera Uy Abunda 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 Yes Abunda 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 Abundinho ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, acá no te da la pizca. ¡Sí! Es el caracol de A.D. Junior. ¡Uy! ¡Succo, succo, 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 succo! ¡Sí! ¡Viva el señor Váñez! ¡Succo, succo, succo, succo! ¡Succo, succo, 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 succo! ¡Suscríbete al canal! 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 Es algo formidable que viola en la raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y agregado, cuya formía masa, plantiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón, por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero que agrabo en la región, lancero de los bosques, en el hurón que todo gaza, descapitado un toro o estrangulado de oro. Anduvo, 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 le viola la luz del día, le viola la tarde pálida, le viola la noche fría, y siempre el tronco de árbol a huesas del dictamen, el toqui, el toqui, clama la conmovida casta, Anduvo, 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 la aurora y compasta, que el dios se trata frente del gran paupolicano. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a invitar a la cantillanán joven de Tarigo, que se titula Lo Batal. Dichoso el árbol, que es apenas sensativo, y más de piedra duda, pues esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor desertivo, ni mayor pesadumbre que la vida no siente, ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el espanto seguro, prestar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospecamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que vanta, coincido en el de los caminos. Gracias. L. La autodestad muestra. U. Universalmente conocida. B. Ruyantemente creativa. E. Educación. N. Nobleza. D. Democracia. A. De armonía. E. T. 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 Y. ¿Y cómo va la poesía? O. Orgullo en Carabuense. Esa fue la presentación del grupo L. Felicitas en Rwanda, otra presentación, a D. Octurnal, que no. Thank you. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.